Pinta Cruz Juega Pinto Ahí para Thiago Pierde la pelota Thiago Gol, 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 gol Gol de Iturra Para marcar el primero del Málaga En el minuto 25 En un error entre Pinto y Thiago Acabó robando la cartera Manuel Iturra, el chileno El ex del Bursia lo aprovechó Encaró a Pinto y acabó marcando el primero del partido Barcelona 0, Málaga 1, vemos de nuevo la acción Sí, realmente Thiago en una zona en la que tienes que estar un pelín más atento No puedes jugar con tanta confianza Ahí atrás no se da cuenta de que le van a presionar El mérito del Málaga es también ese El Málaga está constantemente, Iturra está yendo arriba a buscar La jugada anterior le robó una pelota a Thiago en campo